El gobierno de El Salvador envió al departamento de Morazán paquetes alimenticios que son destinados para la población de los ex bolsones que tienen doble nacionalidad tanto de Honduras como de El Salvador y se han visto afectados ante la depresión tropical y OTA. Hemos recibido 3.000 paquetes que están orientados a ser entregados a las familias de los bolsones. Por el momento los paquetes alimenticios han sido destinados a esta parte de la población que más lo necesita, pero en su debido momento podría llegar para toda la población en general de Morazán. Y en este caso estamos coordinando para ver de qué manera las autoridades correspondientes nos proporcionan la oportunidad de podernos acercar lo más que se pueda a las familias que están en el territorio hondureño y territorio talpananino también. Las familias que habitan en la zona de los ex bolsones anteriormente han expresado que muchas veces son olvidados tanto por el gobierno de Honduras como de El Salvador, pero en esta ocasión serán beneficiados. Este es un informe especial de Sol TV Noticias en Morazán. Para Telenoticias 21, Yasmin Ramos.